¡Chicas! A Mauta Producciones, símbolo de la humanidad Te quiero, te adoro, siempre me decías Corazón voluble habías tenido Tú siempre me engañaste, mujer sin corazón Jugaste en mi sentimiento, tú no vales nada Tú no vales nada No vales nada, mujer No tienes sentimientos Corazón voluble ¡Gracias a los hombres como tú! ¡Gracias a los hombres! ¡Gracias a los hombres! ¿Tú qué dirás? ¡Holguita cabalotita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós para siempre! ¡Mujer vanidosa! ¡Mujer orgullosa! ¡Mujer orgullosa! ¡Mujer orgullosa! ¡Mujer orgullosa! ¡Mujer orgullosa! Cerveza quiero beber Por culpa de tu amor Veneno quiero tomar Veneno quiero tomar Para olvidarme de ti En el arma Del Don Medrano Oye, chiquita, venga a bailar Oye, nenita, vacílate conmigo ¡Ajá! ¡Apadeo, Amadí, por Zaxamarca! ¡Esta buena es linda! 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 ¡Son los traviesos! ¡Son los traviesos! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Chivolitos, solteritos! ¡Como te gusta! ¡Oye, nena! ¡Así, así! ¡Vamos, caballera! ¡Los traviesos del amor!